Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy les vengo a enseñar un proyecto, unos aretes hechos con pañoleta, diferente, diferente pero muy bonito. Entonces, pues ustedes ya vieron la lista de los materiales, vamos a comenzar. Entonces, yo tengo aquí este pedacito que no lo pegué, este lo pegué previamente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es, porque estoy haciendo este proyecto con pañoleta, porque quiero que también se den cuenta que las pañoletas no son solamente para colgarnoslas en el cuello, también podemos hacer otras cosas con la pañoleta y nos quedan muy bonitos, van a ver lo lindos que nos van a quedar estos aretes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra... Ah, bueno, les decía que lo pegué antes, porque necesito que ya esté sequito cuando lo vaya a trabajar, pero les voy a enseñar cómo es el proceso. Entonces, simplemente lo que hago es que esparzo mi silicona en el pañolense, un poquito, bien, acá que me quede bien tupidito, y voy poniendo sobre ella mi pañoleta, mi pedacito de pañoleta. ¿Listo? Entonces, ya aquí como ya lo tengo pegado, voy a coger mi croquis de corazón, y simplemente lo que voy a hacer es, yo quiero estos colores vivos, entonces yo me voy a ir a ese sitio y voy a pegar mi corazón. Traten de que la silicona quede solamente pues como en los bordecitos, no les quede esto que me quedó aquí a mí con el fin de que, aunque eso después se quita, pero pues es mejor que el arete salga como tal, como decimos en este trabajo limpio, que hagamos un trabajo limpio es súper importante. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer una combinación aquí con estos tres colorcitos y lo voy a pegar ahí. Voy a ayudar un poquito con mi pinza para que me quede bien pegadito ahí. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacer el mismo proceso con el otro. En cuanto a la silicona, les sugiero que compren esta que tiene este tubito y que solamente le abran un huequito con la aguja para cuando necesiten estos, que el líquido como tal salga muy finito porque en esto de la bisutería en una próxima ocasión espero poderles enseñar un trabajo que se llama Soutage y se usa mucho pues el tema de la silicona pero hay que manejarla con mucho cuidado para que, vuelvo y les digo, el trabajo salga muy limpio. Bueno, listo. Entonces ya nosotros acá tenemos esto y lo que hacemos es que vamos a comenzar a cortar. Vamos a hacer un corte acá, un corte acá. y vamos a sacar nuestro primer arete aquí. Aquí como todavía está un poquitico húmedo, entonces lo vamos a sostener para que no se nos safe porque no queremos que se nos salga de ese sitio. Y vamos a comenzar aquí a bordear. A bordear nuestro... nuestro corazón... nuestro corazón... listo... vamos a quitar estos excesos y nos va a ir quedando así... Estas tijeras no me ayudan aquí mucho en las partes de los huequitos porque son muy grandes, pero ya les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a cortar aquí con cuidado. Vamos a ir por este ladito. A ver cómo podemos ir. Así. Listo. Así vamos sacando los pedacitos que nos sobran. Entonces aquí en nuestro huequito lo que vamos a hacer es que volteamos una gotica aquí y quitamos este exceso con mucho cuidado. Todavía está supremamente húmedo. Entonces vamos a buscar nuestro encendedor. Por acá lo tengo. Y comenzamos a quemar. Entonces vamos a ir quemando así para ir bordeando que nos quede bien. ¿Sí ven cómo va quedando? Bueno. Seguimos por acá. El fuego lo que ayuda es a quitar todo el exceso que no puedo quitar con la tijera. Así. Sí. Entonces. Aquí. Listo. Entonces ya bordeé. Y aquí lo único que tengo que hacer es colgarle mi arete. de bronce. De bronce. Cerramos nuestra argolla. Pues ya pueden ver lo sencillo que fue esto. Y lo bonito. Ya tenemos el primero. Entonces simplemente cortemos el otro. Y listo. Y listo. Tenemos que tener mucho cuidado Al corte para que no se Como está húmedo Nos queda un poquito Más complicado pero bueno Lo vamos sacando Aquí Listo Bueno Vamos a doblar una gotica aquí Comencemos con el otro Y listo Y comenzamos a bordear Esto es muy bueno Con el encendedor Porque él nos ayuda A ir formando La telita Si ven Está quedando Y listo Y Terminamos nuestros aretes de pañoleta Como les pareció de fácil Esto Es muy Muy fácil Y muy bonito Bueno Aquí por el tiempo Pero pues en sus casas Ustedes Si pueden dejar secar Más el tema de la pañoleta Y más el borde del corazón Pues para que puedan cortar un poquito mejor todas estas cositas Pero pues aquí les muestro Lo que ya nos quedó con nuestros aretes Espero les haya gustado Estos son proyectos muy sencillos Fáciles de hacer Y que pues es cuestión de que a ustedes se les ocurran las cosas Listo Espero verlos en otra oportunidad Y allá abajo están mis redes sociales Para que me sigan escribiendo y me sigan llamando ¡Gracias!